os digo los ingredientes para esta receta vamos a necesitar dos cazuelitas de estas de arroz basmati que se calienta en el microondas durante un minuto son súper prácticas son muy socorridas porque la verdad que esto en un momento lo tienes y bueno y puedes hacer unos platos súper buenos vamos a necesitar también un par de huevos dos latitas de bonito del norte o de atún lo que tengáis unas tortitas de bacalao esto esto lo encuentro en un supermercado que se llama la sirena que es este de aquí no sé si en todas las ciudades lo tenéis este supermercado es de congelados y hacen estas tortitas que están súper buenas son de bacalao y pues bueno yo para hacer este arroz la utilizo siempre porque le deja un gustito muy bueno pero si no lo encontráis en vuestra ciudad o no lo tenéis lo podéis sustituir por salmón ahumado que os quedará súper bueno también o sea que o tortitas de bacalao que es lo que le voy a poner yo o salmón ahumado vamos a necesitar sal pimienta negra y un poquito de aceite de oliva he puesto una sartén grande en el fuego la he puesto sin aceite ni nada porque lo que voy a hacer ahora va a ser poner las tortitas es el primer paso las tortitas de por sí sueltan un poquito de aceite entonces por eso no les pongo no le pongo aceite a la sartén porque ellas mismas van soltando y ya con el propio aceite de ellas ya se van cocinando así que bueno las tendré así un poquito les daré la vuelta que se hagan por los dos lados y la sacaré y la reservaré para luego que se enfríen un poquito y poderlas cortar se me ha olvidado deciros que las tortitas se tienen que poner directamente congeladas no hace falta descongelarlas previamente ni nada simplemente ya directamente ponerlas en la sartén caliente y ya ellas solitas se hacen en un momento pues voy a darles la vuelta ya nosotros somos tres en casa y pongo pues unas cinco o seis tortitas depende el tamaño que tengan normalmente eso unas cinco grandes o seis si hay por ejemplo dos así más pequeñitas pues pongo seis así que bueno las voy a dejar hacer por este lado bueno pues voy a sacarlas ya y las voy a reservar en un platito es que ya están hechas por los dos lados están súper buenas estas tortitas porque se hacen por fuera quedan crujientes y por dentro están están blanditas y están súper ricas las voy a dejar en este platito que se vayan enfriando un poco y de mientras voy haciendo el resto del del plato pongo un poquito de aceite de oliva en la sartén y espera que se caliente y ahora voy a cascar los dos huevos y los tiro directamente en la sartén les pongo un poquito de sal vale pues cuando ya los tengo más o menos así que la clara ya está bastante cocinada lo que hago es con una misma espátula lo rompo bueno los huevos ya veis que ya los he desmenuzado los dejo así rotos no sé lo que es esto realmente pero bueno los dejo así todos hechos polvo y ahora lo que voy a hacer va a ser calentar las dos cazuelitas de arroz basmati en el microondas y en un par de minutos y tenemos el arroz hecho por si no lo sabéis estas cazuelitas se tienen que abrir un poquito dejarles así una apertura y meterlas así directamente en el microondas lo ponemos aquí en el centro y un minuto vale pues ya está esto con cuidado porque ahora quema lo voy a sacar con el trapito es que estaba humeando ponemos el otro vuelvo a encender el fuego lo voy a poner flojito porque lo había apagado no sé si os lo había dicho lo pongo nada muy bajito y voy a añadir las dos cazuelitas de arroz lo vamos a ir mezclando con el huevo y ahora ya pues le vamos a añadir el resto de ingredientes también podéis ponerle si tenéis yo es que no tengo ahora gambitas peladas también se las podéis poner que queda muy bueno lo voy a dejar a fuego mínimo para que no vaya perdiendo calor en este ratito las tortitas ya se han enfriado bastante ya las puedo coger sin quemarme y lo que voy a hacer ahora pues con unas tijeras va a ser cortarlas a trocitos las voy a dejar así troceaditas también he cogido las dos latitas de atún y a una le he dejado el aceite que es esta y la otra la he escurrido vale me gusta dejarle el aceite a una porque me gusta echárselo hasta al arroz porque le da un saborcito muy bueno y ahora pues este para que no haya demasiado aceite pues este sí que lo he escurrido ahora con la espátula lo remuevo todo que se vaya mezclando y le voy a añadir las tortitas de bacalao troceadas que ya he cortado antes y ahora lo vuelvo a mezclar todo muy bien y le voy a poner también pimienta lo vuelvo a remover, subiré un poquito el fuego lo probaremos para ver si está bien de sal y de pimienta lo dejamos calentar un poquito y ya tendremos nuestro plato una vez emplatado si queremos le podemos echar un poquito de perejil por encima que queda más bonito y le da un saborcito muy rico y ya está, ya tendríamos nuestra cena lista esta receta que vamos a hacer ahora es una especie de pizza, lasaña con berenjena pero bueno ya veréis es que es súper fácil de hacer es muy rápida porque la hacemos en el horno vamos a necesitar una berenjena unas lonchas de queso del queso que más os guste a vosotros yo voy a utilizar queso de oveja vamos a necesitar jamón cocido, jamón dulce unas lonchitas también esto dependerá un poquito de cuántos seáis en casa ahora pues bueno vais viendo en la receta más o menos cuántas voy poniendo yo y os orientáis nosotros somos tres en casa o sea que bueno pues más o menos os hacéis un poco la idea vamos a necesitar también queso mozzarella rallado un poquito de aceite de oliva y un poquito de orégano lo primero que voy a hacer va a ser poner a precalentar el horno lo voy a poner a 225 grados que va a ser la temperatura que vamos a cocinar y ale, de mientras que se va precalentando vamos preparando la cena la berenjena ya la he lavado y la he secado también lo que voy a hacer ahora va a ser cortar las rodajas lo más finas que podamos si tenéis una mandolina mucho mejor porque os saldrán finísimas yo no tengo entonces lo voy a tener que hacer a pulso y bueno pues a ver cómo quedan lo que quiero aprovechar es la parte central de la berenjena lo máximo que pueda le voy a quitar el rabito y a partir de aquí pues voy a ir cortando ya os digo lo más finas que podamos bueno pues ha quedado bastante bien las voy a ir poniendo en un papel absorbente para que vaya escurriendo el agüita que pueda tener bueno pues ya tengo la berenjena cortada al final la he hecho en dos capas de papel y ahora lo que voy a hacer va a ser preparar las cazuelitas que van a ir al horno el horno ya me ha pitado o sea que ya está caliente o sea que ahora vamos a montar y a meter en el horno yo voy a utilizar estas cazuelitas que son de cerámica, de terracota que son especiales para el horno son así formato individual tenía ganas de tener ya unas cazuelitas así las voy a estrenar ya lo primero que voy a hacer va a ser poner un poquito de aceite en cada una de las cazuelitas le voy a poner una gotita a cada uno y con un papel de cocina lo voy a extender en toda la base de cada cazuelita que quede bien engrasado por las paredes también os voy a enseñar como voy a montar las cazuelitas os enseño una y luego ya monto yo las otras lo primero que vamos a hacer va a ser poner una base de berenjena que quede cubierto el fondo le voy a poner encima una loncha de jamón la voy a poner aquí dentro así y luego la voy a doblar y ahora voy a poner una loncha de queso la voy a partir un poquito volvemos a poner una última capa de berenjena y ahora le voy a poner la mozzarella rallada por encima por último le voy a poner el orégano y ya tenemos la cazuelita lista hacemos lo mismo con todas las cazuelitas bueno pues ya tengo las tres cazuelitas hechas y ya las he puesto encima de la bandeja que va en el horno así que ahora lo voy a meter en el horno y lo vamos a dejar unos 25 minutos aproximadamente bueno pues al final en mi horno lo he tenido 20 minutos porque ya he visto que ya se estaba dorando el queso mirad que pinta y ahora lo que voy a hacer va a ser sacarlo ya del horno y lo voy a dejar que se vaya enfriando un poco porque ahora todavía no se puede comer está ardiendo así que lo voy a dejar unos 15 minutitos o así y bueno pues ya listos para cenar bueno pues esta es la pinta que tienen las cazuelitas de berenjena con queso y jamón y ya se han atemperado ya no queman así que bueno pues vamos a cenar ya así que bueno espero que os guste esta receta para la cena de hoy ya veréis que es muy sencilla es súper fácil de hacer con unos ingredientes muy fáciles de encontrar y bueno pues os explico voy a preparar una tortilla de espinacas y lo voy a acompañar de unas brochetas de pollo voy a hacer la tortilla con 4 huevos unos 120 gramos aproximadamente de espinacas esas espinacas estaban congeladas vale ya llevan un ratito fuera de la nevera pero si tenéis espinaca fresca mucho mejor vamos a necesitar un diente de ajo vamos a necesitar también unas brochetas de pollo y las voy a condimentar con unas especias que son especiales para condimentar el pollo que me gustan mucho vamos a utilizar también aceite de oliva sal y bueno para cocer ahora las espinacas un poquito de agua en un cazo he puesto agua la voy a poner a calentar y cuando arranque a hervir le vamos a echar las espinacas de mientras voy a ir preparando los ingredientes y lo primero que voy a hacer va a ser cortar el ajo lo voy a picar muy finito vale no... si lo queréis vosotros laminar más ancho pues ya como vosotros queráis pero yo lo voy a hacer finito yo al ajo como ya sabéis siempre le quito el nervio central para que no nos repita después voy a añadirle ya al agua hirviendo las espinacas congeladas han estado 5 minutos las espinacas hirviendo y ahora las voy a colar para que suelten todo el agua y voy a apretar un poquito con la cuchara para que suelte todo el agua bueno pues las voy a dejar aquí que vayan escurriendo poco a poco y de mientras vamos a ir batiendo los huevos les pongo un poquito de sal y aquí mi pinche de cada noche me va a ayudar a batir los huevos en la sartén donde vayamos a hacer la tortilla vamos a poner un chorrito de aceite de oliva y lo ponemos a calentar vale una vez tengamos el aceite caliente vamos a añadir el ajito picado bajamos un poquito el fuego para que no se nos queme y cuando veamos que ya se están poniendo doraditos le vamos a añadir las espinacas y lo vamos a ir salteando un poquitito con los ajos le añadimos un poquito de sal y lo vamos así cocinando durante un par de minutos vale pues cuando han pasado ya los dos minutitos le añadimos los huevos batidos lo vamos a remover para que se mezclen bien y ya pues vamos a hacer una tortilla normal vamos a dejar que se vaya cocinando cuando esté cuajadita le daremos la vuelta cuando ya tengamos cuajadita por un lado la tortilla le vamos a dar la vuelta yo me voy a ayudar de un plato veis ha quedado ya toda la tortilla hecha por un lado le voy a poner un poquito más de aceite a la sartén para que no se me pegue el otro lado bueno y una vez tengamos el aceite caliente vamos a añadir la tortilla por el lado contrario para que se acabe de cocinar vale pues una vez ya la tenemos cocinada del otro lado volvemos a darle la vuelta y mirad la pinta que tiene la tortilla de espinacas vamos a hacer las brochetas y a cenar vamos a poner una plancha en el fuego y le voy a poner aceite pues voy a preparar las brochetas y lo que voy a hacer va a ser salarlas y condimentarlas con las especias que bueno que en este caso yo voy a poner unas especias que son de pollo pues una vez tengamos caliente ya el aceite de la plancha vamos a poner las brochetas bueno pues esta sería nuestra cena de hoy tortillita de espinacas con ajito y unas brochetas de pollo y especiada así que bueno una cena bastante sencillita rapidita pero muy buena así que nosotros pues vamos a cenar ya bueno os digo los ingredientes que vamos a necesitar lo que necesitaremos principalmente es merluza yo lo hago con merluza pero bueno podéis ponerle lubina si queréis o dorada o gallo no sé el pescado que más os guste a vosotros yo normalmente esta receta la hago con ya os digo con merluza y yo utilizo dos lomos de merluza y a mi hijo le pongo dos medallones porque le gusta así que no tiene piel también vamos a necesitar aproximadamente unos 300 gramos de gamba pelada vamos a necesitar también unas zanahorias yo he cogido tres pero bueno ya veré si al final cojo dos ahora decidiré y bueno ya pues para condimentar necesitaremos sal necesitaremos aceite un poquito de ajo en polvo perejil y limón limón exprimido vamos a coger una fuente especial para horno y vamos a meter el pescado le voy a poner directamente en la fuente aceite vale pues colocaremos todas las merlucitas que vamos a cocinar que se vayan mojando bien con el aceite y yo lo que hago es darles la vuelta y las empapo por el otro lado bueno pues una vez ya estén empapadas de aceite por los dos lados lo que voy a hacer va a ser condimentarlo lo primero que voy a hacer va a ser echarle un chorrito de limón solamente se lo pondré a los grandes porque a mi hijo no le gusta con limón así que se lo pongo aquí y aquí le voy a añadir sal aquí también le podéis poner las especias que queráis lo que sí que le voy a poner para darle un poquito de chispita va a ser un poquito de ajo de ajo en polvo y ahora un poquito de perejil y ahora ya solamente nos falta ponerle las gambitas peladas que las pongo así todas por encima vale pues una vez tengamos ya nuestra bandeja preparada para meterla en el horno lo que yo hago es cubrirla con papel de aluminio como ya os he comentado yo cocino la merluza con el calor residual del horno lo que va a hacer va a ser que se concentre el calor dentro y bueno y se cocine todo muy uniformemente y más rápido y de esta forma también evitaremos que se nos queme el pescado se nos seque pues para que no se nos seque este es un truquito que va muy bien que es siempre cocinar con papel de aluminio encima y así está totalmente protegido bueno pues voy a meter el pescado en el horno lo voy a dejar con el horno encendido durante 5 minutos y entonces luego lo voy a apagar y que se acabe de cocinar con el calor residual lo que vamos a hacer con las zanahorias van a ser unas chips de zanahoria para hacer las chips hay que cortar las zanahorias muy finitas si tenéis una mandolina perfecto porque lo haréis en un momento y si no tenéis una mandolina pues os podéis ayudar con el mismo pelador con el que hemos quitado las pieles tipo pues este o este las podemos cortar como queráis las podemos hacer redonditas siguiendo la misma forma de la zanahoria o las podemos hacer más largas me apetece hacerlas larguitas o igual las combino estas las voy a hacer largas así que voy a partir la zanahoria en dos y con este pelador que me va mejor para agarrar voy a ir haciendo sin apretar demasiado pequeñas tiras que queden así muy finitas como si fuera pues la propia piel de la zanahoria para hacer de esta forma estoy utilizando este pelador y la verdad es que no me está resultando nada complicado porque ya veis que es como si estuviéramos pelando patatas salen bastante finas y se hace bastante rápido así que no estoy tardando mucho en general estoy yendo bastante rápido bueno pues ya tenemos las zanahorias rayaditas como os he dicho las he hecho en dos formas las he hecho en la forma redondita y en tiras más finas tiras más gruesas bueno un poquito así variado para que quede diferente al final he hecho las dos zanahorias no he hecho tres porque ya eran demasiado le vamos a poner un poquito de sal y las vamos a ir moviendo para que la sal se distribuya bien por todas las zanahorias en una sartén vamos a poner un poquito de aceite de girasol que cubra el fondo así es suficiente y lo vamos a poner a calentar pues una vez tengamos el aceite bien calentito que ya empiecen a salir burbujas lo que vamos a hacer va a ser echar un puñadito y nada esto se hace súper rápido aquí tengo preparado un platito con papel absorbente y las vamos a ir dejando aquí ya he sacado la primera tanda voy a poner la segunda cuando veáis que ya se empiezan a oscurecer ya las podéis ir sacando y así vamos haciendo hasta que acabemos con todas las zanahorias bueno pues ya he sacado todas las zanahorias como veis pues bueno han quedado muy crujientes es un acompañamiento que también lo podéis hacer en el horno lo que pasa que bueno se tarda bastante más y bueno como es una ración muy pequeñita lo que voy a poner a cada uno que es como de acompañamiento pues he preferido hacerlo así en la sartén con aceite de girasol están deliciosas de verdad que están súper buenas y están muy crujientes ya veis que se hacen en segundos y bueno pues ahora ya voy a sacar el pescado del horno y preparo el plato y vamos a cenar bueno pues aquí tenemos el plato ya emplatado no me digáis que no tiene buena pinta porque bueno me encanta la combinación de colores y aparte es que huele yo ya no voy a esperar más y vamos a cenar y vamos a cenar y vamos a cenar y vamos a cenar